Isekai Quartet Es en serio, sin más ni más, estos son los datos curiosos de Isekai Quartet Isekai Quartet es hasta el momento el primer anime que une a 4 Isekais de Kadokawa Estos son Konosuba, Rishiro, Overlord y Joujo Senki Teóricamente, este anime cuenta como una segunda temporada de Rishiro Una tercera temporada de Konosuba Una cuarta temporada de Overlord Y una segunda temporada de Joujo Senki No se sabe en qué momento cronológico ocurren los eventos de Isekai Quartet Aparentemente ocurre después de la segunda temporada de Konosuba Después de la primera temporada de Joujo Senki Pero antes de su película Después de los eventos de la tercera temporada de Overlord Y durante los eventos de la primera temporada de Rishiro Digo durante porque los lectores de la novela saben a lo que me refiero Esta sería la segunda vez que vemos a Subaru y Kazuma juntos Recordemos que ya habían colaborado en un manga crossover hecho por sus mangakas Nunca pensé decir esto Pero Aqua resulta ser más poderosa que In-sama Dado a que es una diosa Y podría ser aún más fuerte si entrena Solo que no quiere Kazuma es hasta ahora la única persona que no le hizo caso a Demiurge bajo su hechizo de control En este anime se confirma que Eris y Chris son la misma persona Esto lo vemos cuando Aqua habla mal de Eris y Chris se resiente Este es el único anime donde Subaru muere pocas veces En total son dos muertes Una cuando dudaba de su poder y otra cuando enfrentó a Destructor En este anime se confirma que Kazuma si tiene como atributo la suerte Pero por alguna razón mágica esta no funcionaba como esperaba en Konosuba Kazuma es hasta ahora la única persona que soportó las duras pruebas de Tania de Gureshav sin quedar con traumas Digo esto porque curiosamente en este mismo anime se ve a un soldado de Tania traumado por el entrenamiento en los campos de nieve Overlord, Riziro y Joe Yosenki Son los únicos animes que ya habían tenido episodios especiales con la animación vista en Isekai Quartet Konosuba por su parte no lo tuvo Este es el primer anime donde Kazuma no termina endeudado Y donde Subaru no es asesinado por otros individuos Overlord, Riziro y Joe Yosenki comparten al grupo Meet & Root Como cantantes de sus openings y endings Sin embargo en este anime llegan a prescindir de ellos Este es el único anime de Konosuba sin la cantante Mashiko Como compositora de su opening Rie Takahashi prestó su voz en este anime a Megumin y Emilia Este es el único anime donde Darkness llega a cumplir sus deseos lascivos Esto lo vimos cuando se excitaba al saber que hacía ejercicios Mientras los soldados de Tania observaban su pechonalidad Este es el único anime donde Ainsama no asesina a aventureros, asesinos o gente inocente Ainsama es el único individuo en Isekai Quartet que pudo percatarse de que Subaru tenía la maldición de la bruja en su pecho En este anime Subaru descubre que la esencia de la bruja también afecta a los no muertos y al hamster de Ainsama En este anime la personalidad de Tania de Gureshav es ligeramente diferente Dado a que no es tan sádica ni sanguinaria como su versión original Este es el primer anime de Jojo Senki sin el ser X, para fortuna de Tania A pesar de ser una Tsukubo, Albedo no puede hacer esa cosa de los sueños que tanto mencionaba Kazuma Esta es la primera vez que Subaru y Kazuma estudian Dado a que ellos eran Ikikomoris antes de sus animes respectivos De los cuatro protagonistas, Subaru es el único que llegó a su mundo sin morir o reencarnar Recordemos que Kazuma y Tania reencarnaron en sus mundos Y que Ainsama aparentemente reencarnó en su avatar aunque pudo haber muerto ¿Quién sabe? Tania de Gureshav es la única amiga de Ainsama Recordemos que Ains solo se relacionaba con sus aliados y veía a los humanos como simples objetos Curiosamente este anime tuvo un episodio en la playa Pero Konosuba, Rishiro, Overlord y Jojo Senki no tuvieron dicho capítulo en todas sus temporadas En este anime vimos por primera vez a Aqua, Megumin, Darkness, Tania y Albedo en bikini Shelter no quiso participar por ciertos atributos que no tiene Aqua es la única persona que pudo hacerle sentir dolor a Ainsama Cuando Ainsama se sorprende al ver a Subaru de pie luego de que Tania liberara su ira Este menciona que cuanto tuvo que sufrir Subaru para soportar la energía negativa de Tania Esto hace referencia a las muertes traumáticas que tuvo Subaru en su mundo Este anime anunció una segunda temporada poco tiempo después de acabar Pero se presume que incluirán a otros animes Isekais que sean propiedad de Kadokawa Animes como Isekai Mahout o Shoukan, Isekai Shokudou o Dead March no participarán en una segunda temporada Pero animes como Tate no Yusha o Kenja no Mago sí, dado a que le pertenecen a Kadokawa Bueno amigos eso fue todo en esta ocasión, vaya fueron muchas curiosidades pero si tienen datos que quizás se me pasaron no duden en dejármelo en los comentarios, quizá haga una segunda parte, bueno ya saben que hacer, likear y compartir el video así como también suscribirse al canal, no olviden seguirnos en las redes sociales, este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!